Hay días malos y en los cuales, bueno, hemos recibido muchos goles, pero futbolísticamente este equipo está para pelear contra cualquiera. Después de una semana mala la puede tener cualquier equipo y se sumó que jugamos dos partidos en muy pocos días y recibimos una cantidad de goles importantes, pero no ponemos ese pretexto. Sí, lo pasa que cada vez que declaro algo es como que cada uno lo interpreta a su manera. Y en ningún momento yo lo aclaro siempre que no son excusas. Entonces, al no ser una excusa, porque la estoy diciendo, no le daría demasiada importancia a eso. Simplemente era una acotación aquello que había visto ese partido. Repetir lo que hizo el campeonísimo es dificilísimo en el mundo. Ojalá hagamos algo parecido. El torneo pasado creo que nosotros con la misma regla, con los mismos extranjeros que existen en otros equipos, estuvimos muy cerca de lograr el gran objetivo de llegar a la final.